¿Por qué no me quieren hacer veda mi garantía si yo cargué el vehículo con lo que decía en la especificación de la ficha técnica? Inclusive lo corroboré con lo que venía en manos del usuario. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no me quieren responder? Vamos a averiguar qué es lo que verdaderamente sucede en este caso. Bien, para ver si la garantía aplica o no, recuerden que las garantías, y lo comentábamos en un podcast, tienen mucho que ver con que se cumplan las especificaciones hacia las que está programado ese vehículo, para las que está diseñado, que tengamos los servicios, que no los sobrecarguemos, eso es lo que vamos a platicar en este caso. La sobrecarga viene porque excedemos un concepto que se llama peso bruto vehicular. Por lo tanto tenemos que definir principalmente dos conceptos, peso vehicular y peso bruto vehicular. Vamos a... El peso vehicular es el dato de báscula que obtendríamos si colocáramos directamente el vehículo saliendo de la planta de ensamble con todos sus líquidos en el nivel máximo. Estamos hablando de aceites, refrigerante, combustible y cualquier otro que pueda llegar a utilizar, no importando que sea un camión grande o una pickup ligera, un sedán, una SUV o cualquier otro tipo de vehículo. Ya con esto podemos definir el peso bruto vehicular, que no es más que el peso vehicular, más la carga que puede soportar ese vehículo. Por lo tanto es el valor más alto que me podría llegar a mostrar una báscula cuando le ponemos la carga máxima que soporta el vehículo. Vamos a ver lo que sucede en un vehículo pequeño. En la parte izquierda está un vehículo que está señalado con el número 1, del cual conocemos su peso bruto vehicular. Si le restamos los pasajeros que tiene, nos va a dar la capacidad de carga restante en esas condiciones. Pero si por ejemplo tenemos más pasajeros, como en la figura del lado derecho, la capacidad va a ser disminuida. Va a tener una capacidad de carga menor porque parte de ella ya está utilizada en los pasajeros. Donde tenemos una, digamos, discrepancia y donde podemos tener una situación de diferencia es cuando tenemos vehículos que utilizan chasis como la elección de salida de la agencia. Ahí es donde viene la diferencia. Si el vehículo únicamente tiene la cabina como carrocería y la parte que resta es un chasis, nosotros podemos colocar cualquier tipo de carrocería que nosotros necesitemos para transportar, ya sea una caja refrigerada, una caja seca o cualquier otra. Y sabemos que esta caja, vamos a suponer la refrigerada que estamos mostrando en la figura, tiene un peso de 2 toneladas. Si por ejemplo el camión tiene una capacidad de carga máxima de 12, entonces menos los 2 de la caja solamente tenemos 10 toneladas para poder llevar adentro de la misma. Por eso en nuestras definiciones hacíamos mucho énfasis en que el dato que me da la báscula cuando el vehículo está completamente cargado es el que de verdad no debemos de exceder porque si lo hacemos estamos sobrecargando. Veamos ahora mediante un ejemplo como viene desglosado el peso bruto vehicular y la capacidad de carga en su caso que mostramos en esta ficha técnica y lo compararemos contra los datos que están en el mando del usuario del mismo vehículo. De ver los datos podemos incluir muy rápidamente que tenemos un peso vehicular mucho más grande de la versión a diésel dado que es la diferencia entre el peso bruto vehicular y la capacidad de carga. En el manual del usuario de este vehículo podemos corroborar que están exactamente igual, que cuadran lo que son los pesos brutos vehiculares. Regresando a la ficha técnica podemos ver que solamente nos dice que incluye pasajeros pero como las cajas, redilas, plataformas y demás varían de peso pues no nos puede dar cuánto sería lo equivalente. Así que habría que hacer la resta respecto de esa capacidad de carga. Para conocerlo debemos de preguntar al fabricante de la carrocería que se le colocará al vehículo. En resumen, el peso bruto vehicular es el peso máximo que puede alcanzar el vehículo incluyendo la carga e incluyendo el peso vehicular que es cuando tiene todos sus líquidos y todas las condiciones para que pueda comenzar a avanzar. Pero si este vehículo es un chasis como salió de fabricación pues entonces hay que considerar que la capacidad de carga se reduce porque la plataforma, caja, redilas o lo que le ponga va a disminuir esa capacidad de carga porque tiene un cierto peso. Muchas gracias por ver este video. Por favor suscríbete, danos like, síguenos en las plataformas de podcast y en nuestras redes sociales Instagram y Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!